Muy buena actividad, como me di cuenta, la persona dueña de este campo tuvo el problema al principio de falta de asesoramiento y este programa para postular un proyecto, para tener un proyecto cuando te ganas un concurso, esto es lo que faltaba, esto es lo que se necesita y esto para poder alentar a los agricultores, a la gente campesina que de repente se ve con muchos pocos recursos, esto es lo que se necesita y es un muy buen programa.